Dani, nuevamente en el Rincón, felicitaciones, otra vez pasando el corte, cuéntanos un poco de cómo te sentiste. La verdad, muy bien, feliz otra vez de estar jugando en el Rincón, en Bogotá otra vez. La temporada en la universidad no fue tan buena, pero pues seguí trabajando y la verdad esto me da mucha confianza para lo que viene, saber que todavía puedo jugar bien, bajo presión y muy feliz, la verdad. ¿Cómo fue esa ronda de hoy? Tuvo muchos altibajos, cuéntanos un poco cómo fue, cómo la enfrentó. Sí, 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 empecé tranquilo, hice un verdee en el 12, que me tiré de 2 y después en el 15 tomé una mala decisión de pegar layup y me quedé justo en el borde, hice un doble bogey ahí, muy mala decisión, pero después simplemente seguí luchando, al final salí muy buenos pares en el 8 y el 9 y la verdad muy feliz, siempre mirando para adelante. ¿Cuál va a ser la estrategia para este fin de semana? La Ratoda, nuevamente todavía no tengo nada para perder otra vez, entonces es un campo que me gusta, le estoy dando muy bien a los hierros, el POT se sintió muy bien hoy, entonces la estrategia es venir como lo vengo haciendo y esperar que entren más POT. ¿En qué cambió el campo desde el año pasado a esta ocasión? El Rof está un poquito más bajo, como ha llovido últimamente, estaba más blandito, pero hoy lo vi mucho, muy, muy, mucho mejor que ayer y la verdad, o sea, parecido, un poco más parecido a los últimos tres días del año pasado, pero sí, lo veo muy, muy bien el campo. La última, Dani, ¿qué viene para usted después de este torneo? Bueno, después voy a jugar la Donovan y el Abierto de Colombia, de pronto meto un Abierto más, pero no voy a jugar muchos torneos, me voy a concentrar más en entrenar, en prepararme bien para el cambio que se ve ahora en la universidad, ya jugar con gente muy buena y prácticamente son mis últimos dos años donde decidiré si voy a seguir jugando golf o no, entonces, nada, para lo que se viene a entrenar mucho, seguir con una buena mentalidad y esperar que lleguen cosas buenas. Y cuéntenos un poquito de ese cambio de universidad. Bien, pues principalmente ahora fue porque el equipo más o menos se acabó, de los cinco que jugábamos, tres se graduaron y yo también como jugué en la temporada pasada, pues tuve la oportunidad de buscar por un buen transfer y hasta la universidad del coach me cayó súper bien, la verdad, hubo muy buena química, tiene buenos planes para estos dos años y pues nada, es prácticamente un cambio, una universidad más grande, con mejores facilidades, jugando con equipos mucho mejores, entonces, feliz, la verdad, feliz por lo que se viene. Vale, Dani, felicitaciones y nos estamos viendo este fin de semana. Vale, nos vemos, gracias.